Esta semana muchos vimos con horror las manifestaciones de algunos miembros de una comunidad indígena desplazados por la violencia. Los noticieros reportaron 15 policías y gestores de paz heridos, así como ataques a estaciones de buses y edificaciones en el centro de la ciudad. Se ve a los policías presenciando destrucción y ataques en su contra, pero sin responder para neutralizar o capturar los agresores de sus propias vidas o las destructores de la propiedad privada. De hecho, vemos a los ciudadanos protegiendo a los policías atacados. Hubo dos capturados que fueron arrestados o arrastrados y sin embargo los periodistas comentan que la gente cuestiona a los policías. Y al final de la jornada se publica una lista de fotografías y una recompensa de 50 millones para lograr la captura de los agresores. Y todo esto me lleva a plantear ciertas preguntas. ¿Por qué habría de ser necesario publicar una lista de fotos de personas con orden de captura y ofrecer una recompensa si la fuerza pública estuvo presente y presenciando los ataques? ¿No era claro que podrían haber usado la fuerza para neutralizar las acciones y capturarlos? ¿En este caso es una violación de los derechos humanos? ¿O no sería el uso legítimo de la fuerza? Pues por lo que se ve la fuerza pública ya no tiene fuerza. Y he notado que la labor de la policía se ha desestimado y eso ha llevado a un punto en el que la fuerza pública ya no es fuerza simplemente observadora y pasiva ante este tipo de ataques. ¿Cuál es la verdad sobre la función de la fuerza pública? ¿Cuál es la verdad sobre el uso legítimo de la fuerza? ¿O la verdad sobre los derechos humanos y estos casos? Hay una sola verdad y no se encuentran nuestros mejores ideales humanos para lograr un mundo mejor. Se encuentra en la revelación de Dios. Dios es el creador y toda la tierra y sus habitantes le pertenecen. Él es la autoridad final de toda la humanidad, el rey de reyes. Y Dios ha delegado autoridad al gobierno civil. Pablo en la carta a los romanos nos enseña que no hay autoridad sino de parte de Dios. Y en un mundo de personas malvadas, el gobierno tiene la función de promover la justicia y castigar la maldad. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para los que hacen el mal, dice Pablo en Romanos. Pues es para nosotros un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo teme, porque no en vano llevas la espada, pues es ministro de Dios un vengador que castiga al que practica lo malo. ¿Cuál es la esencia, el principio fundamental del gobierno? Dice Arci Sproul que la respuesta es una palabra, fuerza. La fuerza pública es empoderada por Dios para el fin de castigar al que practica lo malo y Pablo lo llama la espada. Y eso significa el uso legítimo de la fuerza para refrenar la maldad, proteger la vida y garantizar la justicia, la propiedad privada. Y cuando el gobierno usa la espada no está violando derechos humanos. Quizás hemos confundido al hacer distinciones o al no hacer distinciones. Cuando un homicida que es digno de muerte es ejecutado, el gobierno no está violando sus derechos humanos. Por supuesto que no hay un gobierno ni la policía que sean perfectos. Son instituciones integradas por personas pecadoras. Y hemos visto corrupción, pero eso no quita lo necesario que es en un mundo de personas malvadas. Si se deslegitima el uso de la fuerza y la fuerza pública, prácticamente le quitamos la espada y las leyes no serían más que sugerencias y el mundo iría hacia un caos de vandalismo, destrucción, robo y violencia. De hecho, los gestores de paz de la alcaldía que estuvieron ahí para solucionar por el diálogo no fueron más que agredidos y sus vidas estuvieron en peligro. Y solemos tener un concepto ingenuo de la maldad humana que nos va a sorprender el corazón tarde o temprano. Y esto muestra que en algunos casos y con ciertas personas el diálogo no es suficiente. Si pensamos en la comunidad indígena que está desplazada por la violencia, ellos quieren regresar a su tierra. ¿Pero por qué tuvieron que salir huyendo de sus propiedades y dejar abandonadas sus casas y sus vidas allá? Precisamente porque no hay condiciones garantizadas por la fuerza pública en ese lugar, porque los grupos armados ilegales los expulsaron y están sin restricción dominando esos territorios. ¿No debería la fuerza pública atacar con toda la fuerza de la espada de esos grupos ilegales para que estas comunidades indígenas y en general todos los ciudadanos podamos vivir, trabajar, procrear y disfrutar de las bendiciones de Dios que nos ha dado en este tiempo? En todo caso, a pesar de que la fuerza pública podría alinearse mejor con el rol que Dios le ha dado y que la maldad podría ser refrenada de mejor manera, la solución definitiva para el problema de la humanidad no está en esto. El problema humano en el fondo no es por falta de leyes o educación e instituciones para lograr hacer el mundo un lugar mejor. El problema es profundo en el corazón de cada individuo que quiere autogobernarse, quiere ser su propio Dios, viviendo en pecado que no es otra cosa que una rebelión cósmica contra la gran y suprema autoridad del universo, que es Dios. Nuestros actos de pecado tienen consecuencias eternas. La retribución justa del pecado es la muerte, tanto física como eterna, y Dios es justo y santo y no dejará al malvado sin castigo, no dejará la impunidad de ninguna manera en este mundo. Yo soy culpable de pecados ante Dios y cada ser humano lo es. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados y sin esperanza a no ser por Jesucristo, el Dios que se hizo carne, que caminó en esta tierra para describir una nueva historia de una nueva humanidad. Él no cometió pecado y fue a la cruz para sufrir la muerte y la ira de Dios que nosotros merecemos, que es nuestro castigo, Él lo llevó sobre sí mismo, el justo muriendo por los injustos. Y eso muestra cuán grande es el amor de Dios que muere por los pecadores. Jesús resucitó al tercer día y ahora está en el lugar de máximo honor. Y todo aquel que se arrepienta, es decir, que reconozca y dé la espalda sus pecados y ponga su confianza en Jesús como su Salvador, puede ser perdonado y reconciliado con Dios. Puede recibir un regalo inmerecido de perdón, misericordia, un nuevo corazón y un Padre celestial. Solo la verdad nos puede hacer libres. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¡Gracias!